El Comando de la Policía en Pando ratifica su respaldo y compromiso de acompañar a las actividades rumbo al Censo de Población y Vivienda. El Coronel Rudy González, Inspector del Comando de la Policía, se constituyó en las oficinas del INE en este departamento, a fin de dar seguimiento a los compromisos asumidos de la institución para con el Censo. Es un proyecto importantísimo para el Estado boliviano, para todas sus instituciones, para la población en general. Entonces, la Policía Boliviana no podría estar exenta de esto y es por eso que estamos acá, a los fines de apoyar a nuestro Instituto Nacional de Estadística. El Inspector de la Policía en Pando destacó el esfuerzo y compromiso del Instituto Nacional de Estadística para conseguir los objetivos y garantizar un Censo con estándares de calidad que reflejen el crecimiento y realidad de la Amazonía y de Bolivia en su conjunto, lo que incentiva a la institución a brindar su pleno respaldo a las actividades. Porque también vemos que todos los que son parte de este Instituto están haciendo las cosas bien, están haciendo las cosas seriamente y nosotros debemos corresponder en consecuencia.